No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Me dijo un soldado romano a Dios No se puede, me pierdo el amor No se puede comer al amor Las dudas no se pueden pagar con amor Una casa no se puede comprar con amor Nunca es tarde para pedir perdón No se puede vivir del amor Una gana no se puede ganar con amor La chica ya te dijo que no No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor De que hablamos cuando hablamos de amor No dijo Romeo a Julieta en el balcón No es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor No hay que perseguir el amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor 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 ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Por qué cantamos canciones de amor? Si suenan mal y nunca tienen razón, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor Es tan fácil encardar la razón, no se puede morir por amor No se puede, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor No se puede comer el amor, las deudas no se pueden pagar con amor Una casa no se puede comprar con amor No se puede vivir del amor, nunca es tarde para pedir perdón No se puede, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón, no se puede vivir del amor No se puede, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede, no se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón, no se puede vivir del amor No se puede, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor